Hola mundo somos anónimo, este es un mensaje dirigido a la sociedad española con motivo de la próxima convocatoria ciudadana para asediar el congreso el 25 de abril al cual nos sumamos con orgullo porque está en nuestra manos cambiar esta situación inhumana inmoral e insostenible por más tiempo por lo tanto suscribimos en su totalidad el manifiesto impulsado por las plataformas ciudadanas convocante nosotras nosotros personas comunes hartas de sufrir las consecuencias de vivir bajo la dictadura de este sistema capitalista y patriarcal que toma forma en un régimen a todas luces antidemocrático dentro del cual las personas no somos más que mercancía de compra venta al servicio de una minoría poderosa y hartos de soportar en nuestro país una situación económica política y social insostenible que nos está arrastrando como sociedad a vivir en un estado de pobreza totalmente injustificado y con un grado de sufrimiento y falta de libertad absolutamente intolerable nos unimos para redactar este manifiesto e invitamos a todas las personas a unirse a las reivindicaciones que reclamamos en él consideramos que vivimos bajo un régimen ilegítimo desde su origen que está muy lejos de poder llamarse democracia que la situación ha traspasado todos los límites tolerables y que somos víctimas de una estafa a gran escala que se manifiesta a través de un ataque sin precedentes por parte del poder económico que utilizando la crisis como pretexto está arruinando nuestras vidas y cuyos culpables son quienes se han configurado como una oligarquía intocable con la complicidad de las fuerzas políticas representadas en el parlamento manipulando todos los poderes del estado para mantener sus privilegios y enriquecimiento desmedido e ilícito y que cuentan con la obediencia de las fuerzas de seguridad que debieran estar al servicio del pueblo ya no hay manera de ocultar que vivimos un gigantesco fraude social con gobiernos que sistemáticamente nos traicionan haciendo exactamente lo contrario a sus compromisos electorales y que no hay justicia alguna en los tribunales para los banqueros políticos y empresarios culpables de la situación sólo vemos como esta estructura de poder viciada e inmoral implanta políticas que acaba con nuestros derechos y destruye nuestras vidas y como somos víctimas de una represión injustificable cuando demandamos un cambio en la situación creemos que el problema es de tal envergadura y sus raíces tan profundas que su solución no pasa por efectuar reformas basadas en los mecanismos del sistema político actual sino en una ruptura total con el régimen vigente pues lo consideramos ilegítimo desde su origen exigimos la dimisión del gobierno en pleno así como la disolución de las cortes y de la jefatura del estado por conformar un régimen ilegítimo y traicionar al conjunto de la ciudadanía de forma premeditada llevándonos al desastre la anulación de la constitución vigente 1978 pues no reconocemos carácter democrático alguno al actual texto constitucional redactado por una camarilla a espaldas del pueblo bajo la presión del régimen anterior y que consagró la dominación de los herederos del franquismo y quienes pactaron con ellos la apertura de un proceso de transición transparente y democrático a través del cual el pueblo pueda determinar el modelo de organización en el que quiere vivir y queden sentadas las bases para que se lleve a la práctica de tal forma que el pueblo pueda sentir el resultado de este proceso como algo propio a este respecto aclaramos que en ningún caso nos conformaremos con una transición controlada por un gobierno impuesto por la troika tal y como hemos visto recientemente en algún país hermano la activación inmediata de las siguientes medidas para la supervivencia de la población durante el proceso de transición 1 la derogación inmediata de las leyes en las que se han amparado con la excusa de la crisis para imponer unos recortes a todas luces inasumibles pues afectan directamente a los derechos fundamentales de las personas asimismo para subsanar la situación creada consideramos necesaria la toma de medidas de emergencia como la paralización inmediata de todos los desahucios y la puesta a disposición de la población a precio de alquiler social de las viviendas en propiedad de los bancos y cajas que hayan sido ayudados con fondos públicos 2 paralización del pago de la deuda pública hasta realizar una auditoría en la que se dirima que partidas son legítimas y que partidas deben ser consideradas ilegítimas por haber sido contraídas para favorecer intereses privados y que por tanto no han de ser pagadas por la población igualmente exigimos el procesamiento de todas aquellas personas que se demuestren sospechosas de haber participado en la contracción de esas partidas de deuda y que respondan con sus bienes en caso de resultar culpables 3 la creación de nuevos empleos cuya primera premisa sea la sostenibilidad y cuyo fin sea el desarrollo de la humanidad así como la gestión coherente de los empleos disponibles de tal modo que toda la población pueda trabajar para vivir pero no se vea obligada a vivir para trabajar es una enorme falacia que haya que trabajar cada vez más falacia sustentada en la avaricia de los grandes intereses y contraria a los de la gente común 4 nacionalización y control público de sectores estratégicos y de primera necesidad para la sociedad banca energía agua sanidad educación gestión medioambiental fundamentalmente durante el proceso de transición se deberán articular las medidas adecuadas para permitir a la población expresar su opinión participar en el proceso de decisión sobre el nuevo modelo de organización social que desea así como garantizar en todo momento la total transparencia del proceso un pueblo no es menos esclavo por haber elegido en aparente libertad a su opresor por lo tanto la decisión del nuevo modelo debe estar supeditada a principios que garanticen no sólo la libertad presente del pueblo que elige sino la libertad de sus futuras generaciones por todo lo expuesto convocamos a la ciudadanía el día 25 de abril de 2013 a rodear el congreso indefinidamente hasta conseguir la caída del régimen y de las instituciones en las que se sustenta haciendo de éste el llamamiento de unión de todas las luchas por una sociedad más justa desde el colectivo animamos y nos sumamos a todas las acciones que se lleven a cabo durante los días necesarios para realizar este asalto cualitativo en la evolución social la cual no nos cabe duda que será sólo la puerta hacia un nuevo modelo de convivencia y de evolución sin precedentes el momento ha llegado y todos y todas somos necesarios para corregir el rumbo en pro de una evolución sostenible y equitativa no terminar sin abrazar con todo nuestro corazón a todos aquellos que hoy nada en el mar de miseria y sufrimiento personas sin trabajo de jóvenes sin expectativas ciudadanos que lo han perdido todo incluso la vida y un sinfín de dolor que tiene responsables con nombres y apellidos si se puede el tiempo de impunidad de esta lacra política y mafiosa ha finalizado la ciudadanía no debe temer al gobierno el gobierno es quien debe temer a la ciudadanía es tu momento nuestro momento cambiémoslo somos anónimos somos legión no olvidamos no perdonamos esperadnos